Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Filming Cine Forum. Hoy, bueno, últimos dos días de Cine Forum hasta septiembre ya, nos cogeremos unas merecidas vacaciones, pero en estos dos días vamos a tener dos bombazos. Y hoy el bombazo brutal que tenemos es que tenemos al director de La Mesita del Comedor, tenemos a Calle Casas. Calle, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en vuestro Cine Forum. Qué bien, oye, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar, ya estuviste contándonos todos nuestros hijos de Matar a Dios. Y ahora vamos a darle, ya nos avisaste en Matar a Dios, que estabas con La Mesita del Comedor. Y aquí estamos, con La Mesita del Comedor. Bueno, lo primero, enhorabuena por el peliculón, enhorabuena por todos los premios. Enhorabuena porque Stephen King ha dicho que le ha gustado la película y eso... Eso no es fácil. Y luego, la primera pregunta, yo creo que es la más terrorífica de todas, que te voy a hacer, que es el tema de distribución de la película. Sé que has tenido problemas, que en España no se ha distribuido... Me sale la palabra correctamente, no sé si esa es la palabra, pero se ha distribuido muy poquito, que Sitges no le gustó mucho la película y luego ha sido un bombazo. Me recuerda mucho a la película esta de Loyo, que de repente en Netflix... O sea, nadie conocía nada de Loyo y de repente en Netflix fue un bombazo. ¿Cómo has sentido tú? Porque eso sí que es un momento tenso, ¿no? El ver que tienes una película que puede estar muy bien, que le puede interesar mucho a la gente y que... Pero claro, el primer paso es que se conozca. Sí, no, a ver, mira, te diré que tenemos un grupo que nos llamamos Los Mesitas, de WhatsApp, donde están los actores y, bueno, gente, alguna gente del equipo de La Mesita. Y claro, vivimos toda la evolución de la película de una manera contradictoria, porque por una parte, pues nos estaban dando muchos premios, muchos reconocimientos fuera, sobre todo el feedback del público. Yo ya había ido a 15 o 16 países a presentarla en festivales. Las críticas de la prensa también eran muy buenas. Todo iba muy bien por esa parte, pero por otra, y sobre todo en este país, pues no había manera de encontrar distribución ni plataforma. No había nadie que la quisiera. Esa es la pura realidad. Llevábamos más de 30 premios. Ahora tenemos más de 40, pero en ese momento llevábamos 20, 30 premios. Y realmente no había manera de que la industria se interesase por La Mesita del Comedor, por mucho que yo les dijera es una peli que genera polémica, que hace que el público hable, que en redes sociales se está moviendo mucho, que encima nos están premiando. Pero eso no era suficiente. No era suficiente y, como te digo, en el grupo vivíamos decir, hostia, qué guay por una parte y qué frustrante por otra, que sobre todo en este país no se puede ver La Mesita del Comedor. Porque además la película fue un fenómeno de masa, sobre todo en TikTok, en Estados Unidos. Sí, sí fue. De hecho, todo lo de Stephen King y Mick Garris y todo esto viene gracias a que estrenamos la película en Estados Unidos, en muy pocas salas, en 5 o 6 ciudades, y aparte en Amazon de Estados Unidos por alquiler. Y ahí es donde hace un boom, donde en redes sociales, en TikTok, por ejemplo, yo TikTok no es una plataforma, es una red social que no controlo nada, ni tenía TikTok ni tengo, y ahí empiezan a hablar y empiezan a hablar influencers del mundo del terror, que con el review que hacen de La Mesita, pues hay algunos reviews de 5 millones de visitas, de 4 millones de visitas. Se empieza a hablar muchísimo en Estados Unidos. Mick Garris, que es el director de varias de las versiones que tienen de peli Stephen King, los libros de Stephen King, pues también pone que es su película favorita del año, y todo esto llega a Stephen King, y Stephen King llama a Mick Garris, diciéndole dónde se puede ver esa película española de la que todo el mundo habla, y Mick Garris me envía un Facebook, un mensaje de Facebook, diciendo si le puedo pasar el link porque la quiere ver Stephen King. Entonces, como entenderéis, le pasé el link lo más rápido posible, y Stephen King la vio ese mismo día, me envió un mensaje privado diciendo que le había encantado, fucking incredible, no sé qué, y al poco tiempo puso el tuit famoso, y filmín lo hizo muy bien porque antes de que pasase todo Stephen King, pero una semana antes, como mucho, pues ya la había adquirido, la iba a estrenar en junio, y al pasar todo el Stephen King, y que el mensaje que puso en Twitter se hiciese tan viral, pues filmín adelantó el estreno, y hizo muy bien porque se ha convertido en uno de los mejores estrenos que ha tenido la plataforma. No, no, la verdad es que fenomenal, ha sido un, ya te digo, ha sido un bombazo, por fin ha sido un bombazo aquí en España, claro. Sí, sí, era una cosa que a mi gente le iba diciendo, digo, hostia, con todo, porque claro, nosotros vivíamos esa otra realidad paralela, que era la del éxito en festivales, y ver el público, cómo reaccionaba, y cómo te venía después de la película, y yo les decía, digo, hostia, la industria española es jodido porque se asustan, no la quieren por la temática, aparte es cine independiente, low cost, no tenemos actores súper famosos, yo no soy súper famoso, pero yo les decía, digo, tiene que haber un click, digo, no me puedo creer que no pueda verse la película en nuestro país, y que pase desapercibida aquí, y siempre les decía lo mismo, digo, tiene que haber un click, no sé qué, pero algo tiene que pasar, y pasó lo de Stephen King. Qué bueno, fenomenal. Bueno, te hago dos preguntas ya breves, ya escuchamos a nuestros compañeros y compañeras que te digan lo que les ha parecido, o que tengan cualquier pregunta. Primera pregunta, bueno, no es una pregunta, es solo Jesús, Casas, Borovia, no son nombres, al menos Jesús no lo sé, los apellidos no son al azar, y Cayetanín tampoco es al azar. No, no, Cayetanín es como me llamaba mi abuela, porque yo me llamo Cayetano, y desde siempre, es un nombre que he odiado, no me gusta nada Cayetano, Cayetanín menos, pero aunque mi abuela me llamaba así, y aparte ahora es un nombre que está relacionado con la extrema derecha, básicamente, y yo soy como todo lo contrario, entonces, ser antifascista, llamarse Cayetano, pues como que no. Y entonces hice ese pequeño juego, me permití ese lujo de meterlo en el personaje, que lo metí, y Casas Borovia, pues es mi apellido Casas, y Borovia es el de Cristina Borovia, que aparte de ser la co-guionista y la directora de arte, es mi pareja. Todo queda en casa. Todo queda en casa. Y bueno, y la última pregunta que te hago, viene spoiler, 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 que no había visto la película que para un momentín, ya os digo cuándo, cuándo volver. Entonces, hay una máxima en el cine, ¿vale? que es que no está bien visto o no se debe hacer daño a animales ni a bebés. De hecho, en las películas americanas de más muertes nunca mueren animales y nunca mueren niños pequeños. A no ser que a lo mejor sean rusos o algo así, sean malos, que entonces sí que mueren, porque son rusos. Pero bueno, eso ya son cosas de Hollywood. El tema está que, bueno, eso te lo pasa por el forro, totalmente. Y lo segundo, yo siempre decía, si veo a un animal sufrir, me da algo en una película. Si veo a un bebé, me da igual. Pero si veo a un animal, lo paso fatal. No me ha dado tan igual. No sé si no me ha dado tan igual por el bebé o por lo mal que lo estaba pasando el hombre o por decir, dilo ya o sal de ahí, de ese bucle. Pero bueno, sobre todo eso, que te has pasado por el forro, esa premisa de de no hacer daño a este caso a bebés o animales. Sí, yo soy un autor que las autocensuras y las censuras no me van. Todo lo contrario. Y ahora, por ejemplo, que estamos viviendo una corriente muy políticamente correcta, cuando haces arte, cuando haces cine, yo creo que ahí no tiene que haber ninguna premisa previa que te impida explicar algo. En la vida real, se maltratan animales, mueren niños, entonces, ¿por qué no explicar una historia que está basada en la vida real? Y quizá por eso, por ese desencorsetamiento en Estados Unidos, que es un sitio donde eso lo llevan a rajatabla y donde, vamos, es imposible que una película de gran producción tenga eso, quizá por eso haya pegado tanto, porque ofreces algo que no se suele ver, pero que existe. Sí, yo siempre digo lo mismo, digo, yo soy más espectador que director, yo he visto muchas más pelis como espectador que he dirigido, que solo he dirigido dos películas, entonces, a mí, yo intento hacer lo que a mí me gustaría ver, y a mí lo que me gustaría ver es cosas originales, cosas arriesgadas, cosas que me provoquen sentimientos potentes, que no cuando acabe la peli la olvide a la hora o al día siguiente, que no me acuerde ni cómo se ha acabado o la peli, yo siempre digo que la mesita del comedor te guste, no olvidarla, no creo que la vayas a olvidar nunca, todo el que la ha visto sabrá siempre de qué va la mesita del comedor, y eso es lo que yo busco y espero como espectador, y es lo que intento ofrecer como director. Muy bien, nada, quien quiera preguntar cualquier cosa, levanta mano, quien quiera comentarle a calle, tenga la valentía de preguntar en lo que quiera, y comentarle lo que quiera. Ya tenemos manos levantadas, pues venga, Nuria Albert, adelante. Hola, bueno, felicidades por esta película porque me ha gustado muchísimo, es muy buena. Gracias. Y como es posible que alguien quiera hablar del aspecto principal terrorífico, yo voy a preguntarte sobre el personaje del vendedor, porque los primeros 20 minutos me han parecido una comedia fantástica, el diálogo es muy bueno, y el diálogo sigue en la segunda aparición del personaje, y yo me preguntaba ¿por qué no sale al final? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, a mí me encanta también el personaje del vendedor, me encanta cómo lo interpreta Eduardo Antuña, que ya estuvo conmigo en Matar a Dios, y como lo conozco muy bien, pues sabía que nos iba a dar esos momentos cómicos que solo puede dar él, y también está hecha con muy mala leche la mesita del comedor, ya desde el título, que es un título inofensivo, hasta ese principio que es cómico, y entonces te puedes esperar que sea una comedia negra, pero que van por esos derroteros, y luego pues metes la bofetada, y todo eso está súper premeditado, y aparte ese principio con ese vendedor, también me sirve para la presentación de personajes, del conflicto entre la pareja, y ese vendedor ahí pues metiendo más fuego en esa crisis absoluta que están viviendo, y no es la primera persona que me dice por qué no sale más al final, o por qué no haces una peli solo del vendedor, porque realmente es un personaje que debe tener una vida muy peculiar, pero también te diré que está un poco basado en algún vendedor que yo me he encontrado, que era un poco extraño, que era de la vieja escuela, y que era un charlatán que sin creerlo hacía gracia, y de ahí viene ese personaje y esos diálogos. Bueno, en que fue de Jorge Sanz sale él, y hace de representante de Jorge Sanz, pero que realmente es un vendedor de quesos. Sí, está maravilloso. Es que parece que, yo no lo conozco obviamente, pero parece que sea él, parece que sea él mismo. Hombre, si tenéis algún día la suerte de encontraroslo y saludarlo y eso, os diré que Eduardo es un trozo de pan, es una maravillosa persona, maravillosa persona, que lo da todo, que trabajando lo da todo, te escucha, te hace lo que le pides sin rechistar, y aparte tiene un talento que es algo yo creo que ha nacido con él para la comedia absoluto y aparte él es conocedor de que ese es su poder y sabe muy bien coger al personaje y hacerse lo suyo. Muy bien, gracias Albert. Gracias. Albert no es Stephen King pero también es escritor de cuentos. Ah, mira, cuentos infantiles o cuentos... No, cuentos adultos. Cuentos adultos. Tú dirás, Albert, ¿la visita y otros cuentos? Sí, la mesita y otros cuentos, ¿no? La mesita tendría que ser, sí. ¿Y dónde se pueden ver, Albert? No, 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 son cuentos que he escrito. Sí, pero que ¿dónde se puede conseguir? Ah, sí, sí, podemos ir todas partes en Amazon. Y como se buscan, haz promoción. Claro, hoy estamos con la película. Bueno, oye, gracias Albert. Una cosa, hablando de muy buenas personas, pues obviamente queremos tener un recuerdo para Iziar Castro, que también has trabajado tú con ella y que, bueno, subimos su triste noticia pero que, bueno, maravillosa, Iziar. Sí, Iziar, bueno, mira, lo hablaba con un amigo mío que también es director de cine que me decía digo, tendría que alguien hacer el documental de cómo se hizo la mesita y de todo lo que habéis pasado porque hemos pasado por tantas cosas y sin duda la peor es la muerte de Iziar que era muy amiga no solo mía sino de gran parte del equipo y fue un batacazo y fue un batacazo tremendo porque era una persona muy especial Iziar era una persona muy especial siempre que le pedías un favor te lo hacía yo le pedí como favor que apareciese en la mesita que me hiciese un cameo en la mesita me hacía mucha ilusión y lo hizo porque es que siempre te hacía los favores que le pedías luego tenía un carácter que tela marinera también nos enfadábamos pero era era una maravilla y teníamos proyectos futuros juntos y que espero poder dedicarle le dedicamos todos los premios que ganamos y entre nosotros siempre decimos que parte de lo bueno que nos está pasando es porque porque ella nos está ayudando nos gusta pensar eso por cierto antes te voy a corregir una cosa que nunca corrijo y de verdad que lo siento mucho que es que has dicho que tienes dos películas pero como Chema García Ibarra de Espíritu Sagrado nos dijo que no existen cortos ni largos sino que existen películas por lo tanto tienes unas cuantas más que también están en Filmin como es de la historia como es nada yo siempre digo que soy un cuentacuentos y si en Filmin podéis ver mira y aparte es importante porque podéis ver dos de mis cortos que ahora estoy luchando luchando sería el verbo adecuado luchando para que sean largos o sea quiero hacer la adaptación de los dos cortos que están en Filmin que son Nada S.A. y Rip y aparte con Nada S.A. tenemos ya apalabrado que el protagonista sería David Bardagué o sea que ojalá ojalá los dos cortos podamos hacer la versión en largo y que las podáis ver y que pueda estar en Filmin en principio en principio debería ser un poco más fácil en principio pero a mí nunca me han dado una subvención para una película y y yo ya me he llevado tantas hostias que que sí en principio está todo muy muy encarado a que esta vez sí me reciba el apoyo que necesito reciba la ayuda de las instituciones pero pero no lo sé bueno esperemos que sí vamos con Sol y Ramón hola buenas tardes hola qué tal hola bueno son esto son todas alabanzas para tu película la verdad bien pues ya está bien pero sobre todo las alabanzas son para el guión que me parece fantástico lo veo que es hiriente cruel y los personajes los personajes sobre todo la interpretación bueno todos pero ella ella es que no recuerdo cómo se llama la actriz pero me parece fantástica con una mala leche que bueno que es que lo hace fenomenal la gestualidad y tal como está montada la película me parece me parece que está perfecta estos planos tan cercanos que es que se ve casi como como la saliva que escupe me parece impresionante y bueno eso simplemente quería felicitarte porque la elección de los de los intérpretes me parece todos ellos cada uno en su papel que están fantásticos que están fantásticos y las conversaciones tan tópicas pero al mismo tiempo tan tan bueno tan tópicas y tan usuales en las en las reuniones familiares pero con esas respuestas tan de mala leche que me la verdad es que me he disfrutado he disfrutado después la truculencia me ha parecido a lo mejor un poco excesivo la truculencia es decir demasiado extendida la parte de la limpieza del niño pero claro es que hay que es que hay que limpiarlo no sé sí 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 pero yo digo este no le va a dar tiempo pero bueno pero hay una una pregunta en realidad no se ve cómo cae el niño no yo siempre he pensado que es que al estar llorando y como le decía ¿te gusta la mesita del comedor te gusta la mesita mira mira la mesita digo a que lo he puesto encima al niño y como no estaba bien sujeta ha hecho y se ha resbalado la mesita con el niño ¿tú crees que ha sido así o no? no no esto está súper estudiado o sea incluso a los actores y a todo el equipo les dije exactamente cuál era el movimiento torpe o sea el accidente y por qué se decapitaba el cristal está así él tropieza lleva al niño y con la cabeza ahí un bebé sí que tenía muy claro que lo quería rodar fuera de campo eso desde el inicio claro hubiese tenido un millón de euros de presupuesto lo hubiese rodado no 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 eso ese detalle te honra no y aparte lo he hecho es peor porque a veces la imaginación te hace que todo sea mucho más siniestro puede ser antes de que te hagas un pequeño debate si ves todos los trucos del cine en cambio cuando sabes que ha pasado algo y te dejan por eso por eso funcionan también los libros porque los vamos imaginando y nuestra imaginación a veces es más potente que lo que te pueden llegar a mostrar bueno enhorabuena muchas gracias de nada te decía que justo antes de que entrara estábamos con ese debate de cómo cómo había caído sí lo que había pasado muchísimas veces muy bien vamos con Auro este ser de luz que tenemos aquí bueno a ver el ser de luz va a hablar parece así visto parece la casa de la mesita pues espera un segundo por favor me parece que le has dado un poco de yuyu sí ahora mismo se acabó el yuyu ahora mejor ahora mejor ahora sí ahora ya no estás a contraluz bueno a ver que yo como os decía antes bueno primero saludaros y a ti en especial Calle y Garte gracias por por estar aquí pues aportándonos tu tu veteranía ya y bueno y tantas explicaciones lo que quería decir que que bueno a mí me costó mucho ponerme a ver la película por todo lo que había escuchado antes que todo el mundo sin explicarte de lo que iba pero bueno como que me costó enfrentarme a la película y lo que sí tengo que decir que primero me alegro mucho de haberla visto y que desde el momento menos uno estaba yo inmersa como otro personaje más o sea que bueno una película efectivamente inolvidable y que atrapa pues sí con momentos de escalofrío de todo tipo pero bueno que yo la palabra disfrutar sí que no la emplearía sino que la he vivido muy intensamente y eso pues dice mucho de una película y de de su director y de sus protagonistas entonces bueno está hecha está hecha para que para que sufrais realmente para vivir en los fuertes y para que os perturbe porque porque realmente si a cualquiera de nosotros nos pasase algo similar pues imagino que nuestra vida sería bastante al garete es que es que es esto que te metes en bueno si te pasase algo semejante además como era un niño tan deseado bueno tiene todos los ingredientes para para que sea terrorífica y hablando terrorífico pues a mí me produjo muchísima inquietud la la risa repetida de la de la mamá cuando ya el niño además había muerto y esas carcajadas y tal me pareció horrible horrible que era producía miedo prácticamente a mí y pensar en la otra en la contrapartida en fin bueno y preguntarte algo si tiene alguna connotación o se la quieres poner o se la he visto yo de tipo pues como religioso espiritual espiritualoide no sé por qué porque haces alguna alusión alguna oración algún alguna ejaculatoria y sobre todo por la escena donde el protagonista se está duchando para limpiarse de la sangre y de todo el horror y hay un momento que parece como un ese homo ¿no? como como Cristo en la cruz con el pelo caído no sé me recordó digo esto seguramente sería de casualidad pero yo lo vi así como el sufrimiento que quieren reflejar ¿no? en bueno en ciertas obras te diré que no es casualidad te diré que todo lo religioso todas las connotaciones religiosas que tienen son a propósito porque se llaman Jesús y María David y el padre de Jesús te diré que yo siempre tengo muy presente el tema religioso yo soy ateo yo no creo no tengo fe en Dios ni en el cristianismo pero yo me crié en un colegio de monjas y eso me marca o sea y la religión cristiana nos ha marcado a todos yo vivo en pareja sabes aunque no creas sigues las leyes cristianas más o menos entonces tiene una influencia tan tan bestial en mí que es imposible no sacar todo eso en las películas y ahora por ejemplo me gusta que me hayas preguntado eso porque hay cosas que son muy muy sutiles que son cosas que Cristina y yo queríamos poner y por ejemplo cuando está subiendo Jesús con la mesa por las escaleras eso es una referencia para mí sutil de Jesucristo con su cruz porque la mesa es su cruz y lo que le cuesta subir esa cruz lo que estás diciendo de ducharse con el pelo de David y todo eso sacándose la sangre pues también es una referencia en que pueda aparecer aparte el plano la luz tal y como está en que pueda aparecer un personaje religioso un exeomo como bien has dicho hay muchas muchas pequeños detalles religiosos la cruz cuando hablan con el hermano y dice Jesús no me hagas tonterías no sé qué me gusta me gusta en matar a Dios hice lo mismo me gusta meter todas esas connotaciones religiosas porque como os digo es algo que me ha influido muchísimo yo me leía la Biblia yo no creo pero la Biblia me parece una lectura súper interesante donde está todo y donde también es muy cruel hay 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 lecturas de la Biblia pasajes realmente macabros crueles violentos y todo eso leyendo a una tierna infancia pues o todas las imágenes que hay en las iglesias o sea sí siempre me ha parecido impresionante impactante entrar a una iglesia y ver a un tío crucificado rajado por todas bandas con las con las clavos en las manos y una corona de pinchos y siempre me ha impactado entonces en mi cine en casi todo está el tema religioso ahí expuesto muy bien pues muy bien muchas gracias gracias Sauro a vosotros es el momento de darle un punto a Fátima que está por aquí presente que que bueno vimos la película juntos y me estuvo diciendo el tema de que era una alegoría de Jesús y de María y todo esto religioso así que punto para Fátima vamos con Ana María bueno pues yo yo quería resaltar dos cosas que me parecen fantásticas en la película la primera la única cosa en la que este hombre se sale con la suya y al final sirve para que la cague totalmente que es la mesa de comer lo único que se sale con la suya de esa mujer que lo tiene apabullado y que no le deja decidir nada pues lo único que se sale pues le sirve para cagarla y y la segunda cosa que me parece fantástica que me parece muy Hitchcock es cuando el perro bueno voy a hacer spoiler 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 pero ya hemos hecho unos cuantos no preocupes que pondré un cartel enorme que pondré spoiler no se puede ver si no ha visto la peli tertulia con spoiler exacto es cuando el perro va va está oliqueando la cabeza cuando tú ya piensas que no va a pasar nada más horrible de lo que ya ha pasado el perro empieza y dices Dios mío va a sacar la cabeza de ahí entonces me encanta esa escena porque es que eso es como una vuelta de tuerca y al final que ya le hace al espectador dice es que esto es terrorífico ya como la saque es terrorífico es como cuando en psicosis al final se ve la madre y le da a ella la lámpara y la lámpara se empieza a mover y empieza a reírse la madre como una vuelta de tuerca al final pues esto también me pareció fantástico entonces es un hallazgo y me parece que es una película que no deja indiferente a nadie o la odias o la amas porque si te fijas en los comentarios en filmín hay comentario para todos los gustos hay gente que pone un uno otra gente pone un nueve entonces es fantástico que haya conseguido una película como esta ¿no? no, es como autores está muy bien conseguir esos extremos es una película extrema pues hay opiniones extremas hay film yo me leo las opiniones porque me lo paso muy bien hay nueves y dieces y luego hay un cero ahí es la peor película que he visto en mi vida no sé qué está bien está bien o sea cada uno tiene su opinión y en el fondo todos tenemos razón según nuestros gustos si te vale una basura también también tienes razón es tu opinión yo creo que que la gente interpreta mal la interpretación de la de la protagonista ella está tan pasada de tuerca que yo he visto comentarios en filmín de que qué actriz más mala no es que está pasada de tuerca porque tiene que estar así para que sintamos el miedo que siente él para mí Estefanía de los Santos es de las mejores actrices que yo he visto en la vida pero ya no te digo de España estoy diciendo a todos los niveles o sea aquí tenemos actores y actrices muy buenos yo estoy con el casting con todo el casting súper súper contento y Estefanía a la que no conocía personalmente yo era muy fan de ella de su trabajo pero no la conocía personalmente pues la verdad el conocerla y el poder trabajar con ella siempre se lo digo a ella porque ahora ya tenemos mucha amistad que ojalá pueda contar con ella y con todos los demás en si consigo hacer más pelis en mis próximas pelis y creo que decías del perro la secuencia esa del perro yo que he tenido la suerte de ir a muchos países a presentarla y verla en salas de cine de muchos países con muchas nacionalidades también del nuestro es muy guay esa secuencia porque ves sombras en la sala de cine que se ponen la mano en la cabeza porque cuando dejan el perro en el suelo la niña Ruth pues ya la gente ya ve que por ahí eso no va a acabar bien muy bien muchas gracias Ana María nada gracias tú eres muy de no puedo decir mucho porque tienes dos largos pero muy de repetir de decir joder si estoy a gusto con esta gente ¿para qué voy a cambiar? si si la verdad es que me gusta hacer familia aparte hago con mucha facilidad amistad con los actores por ejemplo que pasamos muchas horas juntos porque yo ensayo mucho y y me enamoro de ellos como personas y como y como profesionales y con el equipo técnico pasa lo mismo también entonces sí que me gusta tener a mi familia a mi equipo y siempre que pueda siempre que me lo permitan y cuando haces cine independiente pues tú tienes total libertad pues pues cuentas con con ellos espero que que si si hago pelis más grandes dentro de la industria pues pues que también pueda pueda elegir la gente con la que trabajar bueno nos dijiste en matar a dios lo más importante es que no sabemos si podemos pagar mucho o poco pero que estén bien comidos así que estuvieron bien comidos ¿no? sí sí perfecto y en los cortos lo mismo o sea tú haces un cine ultra low cost donde casi no tienes pasta pero que coman bien que cuando vaya el momento del descanso coman como reyes y eso es una cosa que a los productores se la tengo dicha tienes la comida tiene que estar muy buena qué bueno Mercé hola otra de las que no querían verla hola qué tal hola qué tal calle bueno yo la vi ayer o sea en medio de y porque le obligamos la vi obligada como la naranja mecánica con me pusiste sí sí bueno la vi mi compañero me la explicó entera y ya la viste con spoiler ya sí yo ya sabía todo lo que iba a pasar pero a pesar de todo a ver o sea nosotros tenemos en la familia una bebé una de mis peores fantasías cuando la cojo en brazos es que me caiga entonces claro pensé ostras vas a ver esto vas a ver esto luego no te lo podrás quitar de la cabeza pero bueno al final la vi y la vi medio de soslayo para no sufrir más de lo que podría resistir porque claro esto pues es así duro entonces yo cambio ya de tema porque yo lo que te quería preguntar es el papel de la vecina de la niña porque claro toda la historia está muy centrada en él en el niño en la relación de la pareja el hermano pero hay como un elemento como una distracción no sé el papel de la niña de la vecina no acabo de ver muy bien bueno no sé muy bien como por qué lo has encajado y por bueno no sé y por qué motivo bueno pues el papel de la niña es para mí mucho más importante de lo que puede parecer en principio y te explico el por qué el papel de la niña genera un problema enorme al protagonista o sea si te pasa eso a mí si me pasase eso con una vecina que dice las cosas que le dicen que le acusa de lo que le acusa sería un problema de un nivel de no poder dormir por las noches de ver cómo se soluciona aparte es la palabra de una niña contra la tuya en fin sería un problema gravísimo gravísimo pero está hecho porque cuando las cosas van mal siempre pueden ir a peor y cuando tú tienes un problema enorme siempre puede haber otro que lo supere y es lo que pasa en la película y quería mostrar esto que tú tienes ahí ese problema que es gravísimo pero no te despistes porque la vida puede ser mucho más cruel de lo que imaginamos y te puede venir otro y ese problema ya queda ahí en segunda en segunda fila y es eso lo que queríamos explicar con el papel de la niña que cuando las cosas van mal siempre pueden ir a peor y y nos puede cambiar la vida en un segundo y y sin esperarlo y y esa es la trama de Ruth de esa niña tan tan incómoda sí a mí me pareció que lo tenía como bastante controlado o sea no que que todo lo podía demostrar que todo era en un contexto que no no era que él había tenido un desliz o que había una situación no no era todo es invención de la niña lo que pasa que demostrar es una palabra de una niña de yo dudé yo hubo un momento que dudé con ese tema porque cuando dice no que me mandas poesías ya pero que eran para un trabajo que te las mandé por whatsapp y yo enseguida pensando y por qué tienes tú el whatsapp de la niña y a qué santo de qué le mandan las poesías es que o o no has hecho bien la xa o o ahí no eres un poco tonto o o te has metido en un follón tú solo o lo has hecho yo ahí dudé no 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 es es invención absoluta de la niña con toda la buen enrollo se dice en la película que la niña les ayuda a la vecina les ayuda a hacer el traslado o sea que hay hay pues hay una cierta confianza o hay una cierto cierto trato que han tenido y la mala suerte que ha tenido Jesús es que es que le toca a una niña pues que le falta un hervor sí sí totalmente luego cuando baja para pedir ya que se quieren que se tienen que ir y todo entonces sí que me doy cuenta de que verdaderamente todo está tan mal y encima llega la niña para empeorarlo todo no ahí sí que lo visto esto que explicas no pero al principio no porque me parecía esto que la historia al principio te puede llegar incluso a pensar de que la película va de eso y entonces pasa lo que pasa y te olvidas de la niña estás centrado en el otro gran problema y hasta el final es más cuando vuelve a aparecer cuando vuelve a aparecer hasta que no vuelve a aparecer me dices coño si todavía está esto aquí candente fíjate que eso no me lo habían explicado a mí a mí me habían explicado toda la historia mi compañero que él la había visto me la había explicado bueno y toda casi toda pero esta parte no me dijo bueno también aparece una vecina y no sé qué más pero sobre todo lo del niño ahora me están pidiendo alguna gente por mensajes y todo eso que haga la peli sobre la niña quieren saber de dónde sale esa niña madre mía tienes ahí para varias series sí la del vendedor la del vendedor sí sí totalmente muy bien gracias merced vale merci vamos con Belén date Belén ahí estamos bueno yo tengo que decir que sufrí hasta que dije esto no es de sufrir quiero decir que sí que está o sea creo que es una película que habla de lo feo que lo introduce con lo de la mesita pero como colofón de lo feo la torpeza de él porque yo llego un momento que dije bueno este tío es un pederasta es un maltratador porque ha matado al niño y luego dije no este tío lo que pasa es que es torpe que no sabe no entonces el personaje es un pusilánime él no ha decidido tener el niño pero lo ha tenido lo que ha dicho la compañera la primera vez que le dicen cuida del niño lo mata lo mata porque se le cae se le junta lo feo y lo torpe y aún así no te enfadas con él porque dices pero este es un pobre hombre yo creo que bueno a mí me parece que hay una una crítica de cierto tipo de hombres que en todo lo que significa el hogar el cuidado se niegan o sea esos hombres que no saben poner la lavadora esté bueno llevado al extremo total y y se ve además que es una cosa cultural ¿no? porque el hermano es más o menos lo mismo también su pareja está embarazada y él como que no tiene nada que ver con eso y entonces llega un momento que yo me empecé a reír a carcajadas o sea porque dije no este no es un maltratador es un es un bobo y está exagerada esa esa torpeza ¿no? él no sabe cuidar no sabe decorar no sé y cuando le dejan hacer algo pues es un desastre y y la verdad es que a mí en la película yo decía pero cómo me puedo estar riendo de esto pero la verdad es que me hacía una gracia y cuando ya el perro va a ir a por la cabeza yo es que me parecía tan tan imposible pero también tan inverosímil pero a la vez me lo estaba creyendo que que bueno me he disfrutado con la película gracias no mira de las cosas que estoy más contento de la peli en esta última parte que has que has hablado es que según como seas eso no sé si lo he comentado antes de entrar en en directo pero según como seas tú puedes vivir la película de una manera o de otra hay gente que se ríe como tú con ese humor negro y con esa esas cosas que pasan tan increíbles que que dices bueno no me lo puedo creer hay gente que se ríe y está incómoda riendo y hay gente que le molesta que el de al lado esté riendo y eso está buscado o sea yo no quiero hacer la típica peli con clichés en donde si hay un susto todos nos asustemos si hay un drama y alguien muere todos estemos tristes no la vida es más compleja que todo eso la vida es qué género es la vida pues son muchos géneros a la vez y cómo ves tú la vida pues tú la ves de una manera yo la veo de otra ellos de otra entonces me gusta intentar generar eso con mis guiones y y hablando ya del personaje de él para mí el personaje de él es un inmaduro torpe que que se deja nominar que le falta personalidad y que tiene un mal día el peor día de su vida seguro y tiene ese accidente no es ni maltratador ni es pederasta ni nada es simplemente un tipo pues con poca personalidad y que tiene un momento de una torpeza infinita que lo paga de por vida claro hay algo en el personaje que es infantil ¿no? dices este hombre es que no ha crecido sí totalmente totalmente y te diré más hay muchas de las cosas del personaje que están basadas en mí o sea que que no me dejo no me dejo muy bien bueno todos todos tenemos partes maduras eso está claro pero bueno llevado así al extremo es una parodia y desde luego David Pareja es que tiene una una actuación y un personaje que que es tremendo es que le ves sufrir y eso sí que te lo crees que el personaje sufre todo lo que sufre escribí escribí escribimos el personaje para para David porque lo conocemos tanto como persona pero pero también como profesional y sabíamos que David nos podía dar algo que no es fácil y es con muy poco generar mucho o sea mostrar mucho te genera muchas emociones y a veces y a veces tiene la cámara aquí casi ni se mueve pero te está transmitiendo muchísimo y eso David es una cosa que hace súper bien lo sabíamos y escribimos el personaje pensando que David era perfecto para interpretarlo las llamadas telefónicas de la mujer en la cara de él bueno son impresionantes son geniales bueno gracias Belén yo soy de las personas que no me reí durante la película porque es que veía esa porque es una huida hacia adelante pero hacia un callejón sin salida o sea es una huida totalmente a un muro y a mí eso me daba un mal me dio mucho mal rollo yo siempre me he preguntado claro yo eso no yo no tengo la suerte de cuando haces una peli hay una desgracia que tenemos todos los que hacemos una peli y es que no la puedes ver desde cero estás intoxicado y yo siempre me he preguntado cómo hubiese reaccionado ya a una peli como la mesita del comedor tengo curiosidad no sé si hubiese reído si hubiese no lo sé no lo sé pero es algo que que estamos condenados los que hacemos cine a nunca poder tener esa sensación de ver tu peli sin saber claro además es curioso porque a mí me gustan las barbaridades y me gusta yo me río con las barbaridades pero aquí no aquí como que me tocó ahí no sé me tocó ahí la ya pues oye vamos para allá vamos con Rosa hola buenas noches hola Rosa bueno muchas gracias por volver a estar aquí hombre gracias a vosotros a vernos tantas cosas y yo soy de las que tuve que tomarme bueno en sentido figurado varios coñacs antes de ver la película porque con todo lo que me habían dicho pues me puse me quedó en situación y dije la tengo que ver y luego les dije a mis compañeros bueno me lo esperaba peor o sea para mí yo que no me gustan las truculencias y el terror pues la verdad es que es una película un guionazo es que es un guionazo y no sufres tampoco de no lo que yo me esperaba eso lo quiero decir aquí públicamente sí luego que la la pareja protagonista con los demás también algunos los conocía también de cuando matan a Dios ¿no? vendedor y tal que también sal pero que buenos actores los dos los de la pareja hablo Estefanía se llama ¿no? y David pareja y David pareja pero pero pensaba pero hasta suda o sea yo no digo no sé si le ibais poniendo el sudor suda llora sea fluidos por todas partes es que está súper bien interpretado y luego ella que a mí sí a ver a mí se me cogió el corazón pero entiendo que a alguien le puede dar risa cuando él está tan mal y ella se pone a cachondearse de él porque se le ha roto la mesita que están cortando cebollas o sea a mí me parece tan es ¿cómo se dice eso? tan no me sale la palabra o sea tan extremo eso ¿no? o sea es macabra es una secuencia muy macabra esa y ella se ríe además con esa con esa risa así como ajada que tiene de bruja pero es que los dos se machacan entre ellos entonces ella aprovecha para machacar y machaca que machacarás y entonces tú machacas pero no te das cuenta que el otro estará en una tragedia enorme entonces esa escena está para mí muy bien muy bien pensada y muy bien rodada ¿no? muchas de las cosas que ya que quería decir pues ya se han dicho y una de las cosas que quería comentar es cómo te ríes de ti mismo fue lo primero que pensé en la primera escena porque cuando dicen que Cayetano es un nombre horroroso ¿no? y entonces sale el vendedor y dice ah pues yo también me llamo Cayetano y mi padre y mi abuelo y no sé qué y no se ríe de sí mismo y ya me imaginé que Cayetano pues era Cayetano ¿no? y luego y luego no sé como yo he visto Matar a Dios y esta ¿no? y me llamó la atención en Matar a Dios la decoración o sea esa 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 casa bueno que de hecho todo pasa en un entorno ¿no? con esas con esas cabezas de animales y con todo todo recargado y en esta casa que la neta de la abuela la verdad es que etcétera y te hace tan niño la verdad es que es bastante feo todo también ¿no? y todo recargado y feo y es como un feísmo general ¿no? y no sé si me lo he imaginado lo he soñado o es de otra película pero puede ser que haya un momento que haya un cuadro en la pared de Judith aguantando la cabeza de los fernes no en Matar a Dios hay un cuadro en Matar a Dios porque digo mira vaya que alegoría ¿no? en Matar a Dios sí que hay y la cabeza que sujeta ese cuadro es la mía ¿cómo que la cabeza que sujeta ese cuadro? es mi cara pintada ah la cabeza la cabeza sujetada quieres decir sí 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 recordaba eso y luego al final la última imagen o que dices de de imágenes como ¿no? de 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 imaginaría o no sé imaginario cristiano ¿no? para mí la última escena es la Sagrada Familia o el ¿no? o el Belén ¿no? sí es un poco el Belén es un poco un Belén queríamos hacer y luego una cosa ya que me pareció de que no puede ser que cuando porque bueno yo la vi dos veces entonces claro una hace tiempo y luego más recientemente pero hay un momento cuando está el perro al final que está el perro y por allí que alguien dice pero bueno no sé qué pero que no ves que un día ya no puede esto ya no puede ir peor este día y yo pienso como no puede ir peor siempre puede ir peor ¿no? así que bueno esas cosas quería comentar pero te felicito muchísimo y la verdad es que es muy buena esta peli y es verdad que no se olvida nunca nunca eso era una de las premisas que si la violáis que no la olvidaseis así que tenéis siempre presente en vuestro corazón eso sí conseguido gracias Rosa gracias vamos con Amanda a ver Amanda te doy ahora perdón bueno ya se han dicho casi todo me ha encantado la película me ha encantado yo la otra película tuya no la he visto pero la voy a ver enseguida porque me han quedado ya muchas ganas tienes que verlo todo los cortos y la peli sí 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 bueno no sé es que me ha parecido genial o sea ya el título la mesita del comedor solo empezar la película pues ya sale la mesa ya es la protagonista en realidad la mesa entonces tú ya ves que aquello ahí va a pasar algo con la mesa pero no llega no llega pasa bastante rato hasta que hasta que llega llega ese momento y me gusta mucho el que no se vean las imágenes o sea tú imaginas es lo que comentábamos antes hay violencia hay algo muy escabroso pero en ningún momento lo ves y eso es genial no es no era una cosa que como he comentado antes lo teníamos muy claro que quizá los dos momentos más bestias iban a ser fuera de plano lo teníamos muy muy claro porque realmente violencia no hay o sea se está hablando estamos saliendo en listas de las películas más perturbadoras etcétera y la diferencia entre entre películas que están poniendo de janeque y es que en la nuestra no hay violencia es en la única peli que es muy perturbadora pero no hay violencia bueno ahí está lo genial para mí para mí es eso sí yo estoy muy orgulloso de eso es muy perturbadora pero o sea en ningún momento dices que asco yo no soporto las escenas de sangre y de eso no me gusta nada pero es que ahí no ojalá no lo ves y luego el hecho este que comentábamos antes de que el espectador sabe más que los personajes eso también lo encuentro eso es clave y sobre todo ella que además es tan expresiva creo que antes ya alguien ya lo ha comentado la ilusión que le hacía este hijo y cómo va por allí contando todo y tú sabes lo que ha pasado pero ella no eso bueno yo no sé a mí me ha gustado muchísimo la película sí yo creo que eso que dices es una de las claves que hace que la película funcione el que todos sepamos lo que ha pasado excepto excepto el personaje protagonista exacto los demás no saben nada y mira hay una cosa que siempre me he olvidado de decir y ahora me acuerdo haced el ejercicio si por lo que sea la volvéis a ver de intentar quitar intentar quitar lo que ha pasado y veréis que todos los diálogos son los típicos diálogos que decimos todos cuando vamos a visitar a una pareja que ha tenido un bebé o sea no son ni macabros cuando quitas todo lo que ha pasado pero sabiendo eso se convierten en cuchilladas si le quitáis eso son diálogos totalmente normales que todos cualquiera de nosotros ha podido decir cuando vas a ver el cuarto del niño cuando vienes y estás cenando con la familia haces cuatro bromas entonces es una cosa claro de fondo ha pasado lo que ha pasado todos lo sabemos claro y al pasar lo que ha pasado esos diálogos se convierten en cuchilladas con esta otra cosa diferente totalmente y bueno hay un diálogo ahí cuando están comiendo las dos parejas que es el tema de a quién quieres más o algo de eso que realmente es un diálogo muy cruel ese diálogo aparte es la pregunta tabú esa pregunta igual que en Mataraz yo soy bueno si me conocéis personalmente a mí me encanta el humor negro y me encanta hacer juegos con mi gente y soy muy de preguntas chorras de estas y esa pregunta yo la hago normalmente porque a veces dices hostia ¿estaré el número uno en la lista de alguien? o no soy el número uno de ninguna lista soy el cuarto o el quinto o a veces yo lo pregunto a amigos míos que tienen hijos y les pregunto bueno haz una lista top ten y claro casi todo el mundo pone a sus hijos los primeros ¿sabes? y qué hijo hostia eso sí que me cuesta más digo tienes que hacerlo haz este ejercicio es duro es cruel y me gusta me gusta poner en esa y después también al final cuando acaba cuando viene la policía que claro la policía también hace algún comentario pero que ellos tampoco tienen ni puñada idea de lo que ha pasado ¿no? el espectáculo lo sabe ellos han encontrado el percal lo encontré muy bueno y ya por último bueno no sé quería preguntarte un poco cómo llegaste a esta idea cómo te surgió esto porque es algo bastante como no sé como muy raro ¿no? o sea ¿cómo se gestó un poco este guión esta idea? pues te diré que a mí me gusta mucho el cine de terror lo que me está pasando desde hace ya algún tiempo con no con todas pero con la mayoría de pelis y es que es más de lo mismo me sorprende muy poco me da poco miedo realmente o sea ya lo he visto tengo esa sensación y entonces con Cristina Borovia nos hicimos la pregunta a nosotros mismos ya os digo que soy muy de preguntas de estas ¿qué realmente es lo que te perturba? ¿qué cosa te perturba de verdad? y de esa respuesta nació pues que me perturbaría que pasase una cosa como esta y de ahí nació la idea y luego también pues ahora por ejemplo que es verano siempre hay alguna noticia de que te has olvidado al niño dentro del coche y le ha dado un golpe de calor y ha muerto o en la piscina te has despistado dos minutos y se ha ahogado y siempre me preguntaba digo hostia ¿cómo sigues viviendo cuando te pasa una cosa? así que encima eres culpable porque tú puedes perder a un ser querido puedes perder a un niño porque tengo una enfermedad por un accidente de coche lo que sea pero cuando pierdes por un accidente que tú eres culpable ¿cómo duermes luego? y de todas las preguntas nació la mesita del comedor muy bien gracias muchas gracias Amanda pues nada lo vamos a dejar aquí menos dos minutos así que fantástico bueno varias cosas la mesita del comedor RIP nada SA y matar a Dios todo en filming calle muchísimas gracias por venir te diré que me encantaría en algún momento poder hablar con Cristina de su trabajo y de cuando quieras cuando quieras de todo en este caso sería coger todas sus películas y hablar un poquito de todas de cómo ha hecho todo su trabajo muchísimas gracias por venir por ser tan generoso con nosotros y te deseamos muchos éxitos que sigas acumulando un montón de premios un montón de bendiciones y que los siguientes proyectos sean a lo mejor no más o sea sí más fáciles pero que sean que se puedan ver más y que tengas más bueno básicamente más ayuda de por ejemplo de distribuidoras también claro es lo que te comento o sea por suerte por suerte bueno no es suerte realmente por picar mucha piedra esta película ha podido llegar a mucha gente también lo de Stephen King no es una cosa que salga de la nada es de ir a muchos festivales de hacer mucho ruido y de que pueda llegar pero si no el cine independiente que yo hago cuesta mucho que llegue al público mucho mucho porque no tenemos dinero para hacer claro para hacer promoción porque realmente los grandes medios de comunicación algunos sí pero otros muchos te ignoran porque porque eres cine independiente no tienes estrellas ni tú eres una estrella etcétera entonces sí que espero poder explicar historias como nada SA como RIP como otras que tengo escritas pero que sí que necesitas recursos muchos más recursos porque son presupuestos mucho mayores y me daría mucha rabia no poder explicarlas porque yo creo que al público le gustaría y le daría que hablar a mí me gusta que se haga que mis pelis saquen temas de conversación y historias como por ejemplo la de nada SA que no tiene nada que ver con la mesita del comedor mirad el corto y me decís qué os parece pero yo creo que historias como esa darían mucho que hablar y porque el corto ya tuvo más de 100 premios por todo el mundo y sé lo que pasó con ese corto y el mensaje es muy potente y es algo que creo que todos nos sentimos identificados a lo que le pasa al personaje de nada SA en exagerado pero todos en algún momento hemos estado con un trabajo en que no te aporta nada que tu vida va pasando que solo lo haces por dinero y te sientes que no estás haciendo nada en la vida estás estancadísimo ahí exacto y eso me ha pasado a mí es muy autobiográfico nada SA yo he tenido trabajos de mierda absoluta que estaba ahí estancado pasaban los años y mi vida había ese punto de insatisfacción absoluta y de eso va y RIP pues es una peli que trata de qué eres capaz de hacer con tal de no quedar mal delante de la otra gente y a lo exagerado pero me gustaría me gustaría que por fin conseguir el apoyo de las instituciones y poder hacer el cine que llevo mucho tiempo buscando pues muchísima suerte y gracias por tu cine y por tu presencia semana que viene ya aprovecho con este miniciclo de películas que han pasado de puntillas pero luego han sido bombazos tendremos a Javier Macipe director de La Estrella Azul que nos hablará también de su peli que tiene la similitud con la tuya de ese pequeño olvido que ha habido o gran olvido que ha habido en salas comerciales pero luego ha triunfado muchísimo en film y será una de las pelis que lo petarán los Goya el año que viene estoy seguro y me alegro mucho por él porque yo he sido incluso jurado de alguno de sus cortos y lo premié que bueno en alguna ocasión o sea que cuando vi que hacía una peli que tenía la calidad que tiene y que la dejaban tan bien y que seguramente será una de las de las películas potentes los próximos Goya pues me alegro muchísimo por este tipo de autores la verdad bueno Calle muchísimas gracias gracias a vosotros la verdad es que me lo paso genial hoy en los destriparla cuando quieras esta es tu casa gracias 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 ¡Gracias!